Que todo se nos venga abajo es una prueba y también una especie de curación. Pensamos que la cuestión es pasar la prueba o superar el problema, pero en realidad las cosas no se resuelven. Las cosas se caen a pedazos y después éstos se vuelven a juntar. La curación proviene del hecho de dejar espacio para que todo esto ocurra. Espacio para la pena, para el alivio, para la aflicción y para la alegría. Sentir miedo cuando nos enfrentamos a lo desconocido no es algo terrible, más bien es una parte integral del hecho de estar vivos y que todos compartimos. Reaccionamos ante la posibilidad de encontrarnos con la soledad, con la muerte o de no tener nada a lo que agarrarnos. El miedo es una reacción natural al acercarse a la verdad. De lo que estamos hablando es de llegar a conocer el miedo, de familiarizarnos con él, de mirarle directamente a los ojos, pero no como una forma de resolver los problemas, sino como una manera de deshacer completamente las viejas maneras de ver, oír, oler, saborear y pensar. Nadie nos dice nunca que dejemos de huir del miedo. Raras veces se nos dice que nos acerquemos más, que sigamos allí, y que nos familiaricemos con el miedo. Pero el consejo que solemos recibir es el de suavizarlo, tomar una píldora o distraernos. Cualquier cosa para hacerlo desaparecer. En realidad no hace falta que nos animen a hacer este tipo de cosas porque lo que solemos hacer de manera natural es disociarnos del miedo. Y es bueno saber que solemos actuar así, pero no para castigarnos por ello, sino para desarrollar la compasión incondicional. Cualquier tipo de incomodidad nos suele parecer una mala noticia, pero los sentimientos como la decepción, la vergüenza, la irritación, el resentimiento, la ira, los celos y el miedo, en lugar de ser una mala noticia, son en realidad momentos de gran claridad que nos enseñan nuestros límites. Son como mensajeros que nos muestran el lugar exacto donde estamos atascados. Así que la próxima vez que te encuentres con el miedo, considérate una persona afortunada. La decepción, la vergüenza y todos los demás espacios emocionales donde no podemos sentirnos bien, son una especie de muerte. Pero en lugar de darnos cuenta de que la muerte es necesaria para que exista el nacimiento, nos limitamos a luchar contra el miedo a la muerte. Cada día se nos dan muchas oportunidades de abrirnos o de cerrarnos. La oportunidad más preciosa se presenta cuando llegamos a ese lugar donde pensamos que no podemos con lo que está pasando, que es demasiado, que las cosas han ido demasiado lejos. Llegar a los propios límites no es ningún castigo. De hecho, sentir miedo cuando estamos cerca de la muerte es una señal de salud. Nuestros demonios personales tienen diversos disfraces. Los experimentamos como vergüenza, como celos, como abandono, como ira. Son cualquier cosa que nos haga sentirnos tan incómodos que tenemos que huir constantemente. Expresamos nuestras emociones reprimidas, gritamos, damos un portazo o pegamos a alguien para no tener que enfrentar lo que está ocurriendo en nuestro corazón. O quizás ocultemos los sentimientos para mitigar el dolor. Podemos pasar toda la vida huyendo de los monstruos que viven en nuestra cabeza. La forma de disolver nuestra resistencia a la vida es encontrarnos con ella cara a cara. Cuando nos sentimos molestos porque la habitación está demasiado caliente, podemos entrar en contacto con el calor y sentir su pesadez. Cuando nos sentimos molestos porque la habitación está demasiado fría, podemos contactar con el frío y sentir cómo nos hiela. En lugar de quejarnos de la lluvia, podemos sentir su humedad. Cuando nos preocupamos porque el viento hace temblar nuestra ventana, podemos conectar con él y escuchar sus sonidos. Hay una palabra muy interesante en tibetano. Ye tang che. Ye significa totalmente, completamente. Y el resto de la palabra significa exhausto. En conjunto, ye tang che significa totalmente agotado o completamente harto. Describe una experiencia de total desesperanza, de renunciar a la esperanza completamente. Este es un punto importante, es el principio del principio porque, si no renunciamos a la esperanza, esa esperanza de que hay otro lugar mejor en el que estar o de que tenemos que ser otra persona mejor. Nunca nos relajaremos en el dónde estamos y en quiénes somos. Pensar que finalmente podremos tenerlo todo en orden no es realista. Buscar una seguridad duradera es inútil. Buscar continuamente el placer y evitar el dolor, pensar que alguien ahí fuera tiene la culpa de nuestro dolor, uno tiene que hartarse completamente de esta manera de pensar. Abandonar la esperanza es afirmarse. Puedes poner la frase «abandona la esperanza» en la puerta de tu frigorífico, en lugar de otras aspiraciones más habituales como «voy mejorando cada día, de todas las formas posibles». La esperanza y el miedo surgen del sentimiento de que estamos incompletos. No podemos relajarnos con nosotros mismos sin más. Nos aferramos a la esperanza y la esperanza nos roba el momento presente. Y aquí es donde la renuncia entra en escena. Renuncia a la esperanza de que nuestra experiencia podría ser diferente y renuncia a la esperanza de que podríamos ser mejores. Hemos sido criados en una cultura que teme a la muerte y nos la oculta. Pero la experimentamos constantemente, la muerte. La experimentamos en forma de decepciones, de cosas que no funcionan. La experimentamos en la forma de que todas las cosas están en un proceso de continuo cambio. El tiempo pasa. Es algo tan natural como el cambio de estaciones o que el día se convierta en noche. Pero envejecer, enfermar, perder a los seres queridos, no solemos considerar los eventos naturales. Pase lo que pase, queremos defendernos de la muerte. Relajarnos en el momento presente. Relajarnos en la ausencia de esperanza. Relajarnos en la muerte. Entender que las cosas se acaban, que las cosas pasan. De que todo está cambiando constantemente. Este es el mensaje básico. Todo evoluciona constantemente. La impermanencia es la esencia de todo. Los bebés se convierten en niños, después en adolescentes, más tarde en adultos y por fin en ancianos para acabar cayendo muertos en algún lugar del camino. La impermanencia es encontrarse y partir. Es enamorarse y desenamorarse. Cuando no luchamos contra la impermanencia, estamos en armonía con la realidad. Hay muchas culturas que afirman la interconexión de las cosas y celebran ceremonias para señalar las transiciones de la vida. Desde el nacimiento a la muerte, así como encuentros y partidas. Entrar en una batalla y perder o ganar la batalla. Nosotros también podemos reconocer, respetar y celebrar la impermanencia. Cuando alguien nace y cuando alguien muere, reconocelo como impermanencia. Cuando te roban el coche, reconocelo como impermanencia. Cuando te enamoras, reconocelo como impermanencia y permite que eso haga más intensa su belleza. Cuando una relación acaba, reconocelo como impermanencia. Hay muchísimos ejemplos de impermanencia en nuestras vidas cotidianas. Desde el momento en que nos despertamos hasta que nos vamos a dormir. Esta es una práctica de 24 horas al día. Después, podemos reconocer nuestra reacción a la impermanencia. Y aquí es donde entra en juego la curiosidad. Normalmente reaccionamos a los sucesos de nuestra vida siguiendo ciertos hábitos. Nos sentimos doloridos o deleitados, animados o decepcionados. Pero en nuestra reacción no suelen estar presentes ni la alegría ni la inteligencia. Cuando reconocemos la impermanencia como lo que es, también podemos percibir nuestra reacción ante ella. Esto es lo que recibe el nombre de atención, conciencia o curiosidad. Cualquiera que sea el nombre que le demos, la práctica de llegar a conocernos completamente es de gran ayuda. Cuando surge el sufrimiento en nuestra vida, podemos reconocerlo como sufrimiento. Cuando tenemos lo que no queremos, cuando no tenemos lo que queremos, cuando enfermamos, cuando envejecemos, cuando estamos muriendo, cuando vemos cualquiera de estas cosas en nuestra vida, podemos reconocer el sufrimiento como lo que es. Entonces podemos sentir curiosidad y tomar conciencia de nuestras reacciones ante el sufrimiento. O bien estamos resentidos, o bien estamos encantados, pero, sea cual sea nuestra reacción, suele seguir un patrón habitual. Es simplemente algo que pasa como reacción al dolor y al placer de nuestra existencia. Podemos simplemente verlo sin juicio y sin intención de reparar nuestros actos. Lo que llamamos obstáculos son en realidad la forma que tiene el mundo y toda nuestra experiencia de enseñarnos dónde estamos atascados. Que experimentemos lo que ocurre como un enemigo o como un profesor depende totalmente de nuestra percepción de la realidad, depende de nuestra relación con nosotros mismos. Los obstáculos se presentan tanto a nivel interno como a nivel externo. En el nivel externo es la sensación de que algo o alguien nos ha hecho daño, rompiendo la paz y armonía que creíamos nuestras. Este tipo de obstáculos se da en las relaciones y en muchas otras situaciones. Podemos sentirnos decepcionados, dañados, confundidos y atacados de muchas maneras. Las personas hemos estado sintiéndonos así desde el principio de los tiempos. En cuanto a los obstáculos internos, posiblemente nada nos ataque tanto como nuestra propia confusión. Quizá nuestro único enemigo sea que no nos gusta como es la realidad ahora, y por tanto deseamos que se aleje rápidamente. Pero en la práctica del camino descubrimos que nada se va nunca hasta habernos enseñado lo que tenemos que aprender. Si corremos a toda prisa al otro extremo del continente para evitarnos un obstáculo, el mismo problema estará esperándonos al llegar. El obstáculo va volviendo con nuevos nombres y formas hasta que aprendemos lo que tiene que enseñarnos respecto a dónde nos separamos de la realidad. Cuando hablamos de la buena vida nos referimos a conseguir tenerlo todo en orden. Por fin sentimos que somos una buena persona. Tenemos buenas cualidades, somos pacíficos y cuando nos tiran flechas no nos desequilibramos. Somos la persona que sabe convertir las flechas en flores. Nos sentimos muy bien con nosotros mismos. Por fin hemos atado todos los cabos sueltos. Somos felices y pensamos que eso es la vida. También solemos pensar que, si meditáramos lo suficiente, o si hiciéramos suficiente ejercicio, o si comiéramos comida equilibrada, todo sería perfecto. Pero desde el punto de vista de alguien despierto, esto es la muerte. Buscar la seguridad o la perfección es una especie de muerte. No cabe ni una ráfaga de aire fresco. No hay lugar para que entre algo nuevo que interrumpa todo lo anterior. Al controlar la experiencia estamos preparando nuestro propio fracaso porque, antes o después, vamos a tener una experiencia que no podremos controlar. Si nos va a quemar la casa, va a morir algún ser querido, vamos a enterarnos de que tenemos cáncer, va a caer un ladrillo del cielo y nos va a dar en la cabeza. La esencia de la vida es que es desafiante. Unas veces es dulce y otras amarga. A veces nuestro cuerpo se tensa y otras se relaja y se abre. A veces tienes dolores de cabeza y otras te sientes completamente sano. Desde la perspectiva de la persona despierta, tenerlo todo controlado es la muerte porque implica rechazar gran parte de nuestra experiencia básica. Estar plenamente vivo, ser plenamente humano y estar completamente despierto es ser expulsado del nido constantemente. Vivir plenamente es estar siempre en tierra de nadie, es experimentar cada momento como algo plenamente nuevo y fresco. Vivir es estar dispuesto a morir una y otra vez. Y la muerte es querer aferrarse a lo que se tiene y que todas las experiencias nos confirmen, nos satisfagan y nos hagan sentirnos completamente en orden. En realidad, esto no es el miedo a la muerte, es el miedo a la vida. Es de gran ayuda recordar que nuestra práctica no está relacionada con conseguir nada, no tiene que ver con ganar o perder, sino con dejar de luchar y relajarnos en lo que es. Es como invitar a lo que nos da miedo a que se presente y se quede un rato con nosotros. Empezamos a trabajar con los monstruos de nuestra mente. Después desarrollamos la sabiduría y la compasión para comunicarnos de manera sana con las amenazas y miedos de nuestra vida cotidiana. Podemos usar todo lo que nos ocurre como un medio para despertar. Podemos utilizar todo lo que ocurre, ya sean nuestras emociones y pensamientos conflictivos o nuestra situación externa para ver dónde estamos dormidos y cómo podemos despertar completamente. El camino no está dibujado, viene a la existencia momento a momento y al mismo tiempo desaparece detrás de nosotros. Es como ir sentados en un tren mirando hacia atrás. No podemos ver hacia dónde vamos, solo vemos dónde hemos estado. La fuente de la sabiduría es lo que nos pasa hoy. Es cualquier cosa que nos pase en este mismo instante. Siempre estamos con cierto estado de ánimo. Podemos estar tristes o enfadados o podemos estar en un estado no muy concreto, en una especie de niebla. También podemos estar alegres y divertidos. Sea cual sea nuestro estado de ánimo, ese es el camino. Pero cuando algo nos duele en la vida, no solemos pensar que ese sea nuestro camino y la fuente de nuestra sabiduría. De hecho pensamos que estamos en el camino para librarnos de esa sensación dolorosa. A nivel global vivimos tiempos difíciles. El despertar ya no es un lujo ni un ideal, sino algo críticamente necesario. No debemos añadir más depresión, más desánimo ni más ira a los que ya existen. Es cada vez más importante aprender a relacionarnos saludablemente con los tiempos difíciles. La Tierra parece suplicarnos que conectemos con la alegría y descubramos nuestra esencia más íntima. La Tierra parece suplicar. La Tierra parece suplicar.